Presidente, señor presidente, quiero agradecerle públicamente por haber tomado la decisión de hacer ocho puentes en la provincia de Morropón, la carretera de Tampagorán de Chulucanas, ocho puentes, ahí está incluido nueve, está Pacha, la quebrada de Solzol, sobre el río y Apatera, Charanal, La Bocana, La Peña y algo importantísimo, el puente de Carrasquillo de Doble Vía, que une varios distritos de la provincia de Morropón y de la provincia de Ayabaca. Muchas vidas se han perdido aquí, presidente, en época de lluvia. Mi agradecimiento sincero. Ahora usted ha ido a todas las provincias, falta que vaya a la provincia de Morropón con Socoputal Chulucanas, lo esperamos con los brazos abiertos. Cuente conmigo, cero corrupción. Yo vengo de un distrito, tres veces alcalde, que se impulsó progreso y desarrollo y ahora vengo a Chulucanas de La Matanza. Claro, nos conocemos hace años con el señor presidente, será bienvenido a Chulucanas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy amable. Gracias, gracias, presidente. A continuación, tendrá lugar la foto oficial. A ver, el señor alcalde de Tampo Grande, va a ser entrega de unos productos de la zona. Señoras y señores, la actividad ha concluido. Se agradece su asistencia. Buenos días.